Alejandra Haas, te vas con los elogios de la Secretaria de Gobernación, con el aplauso de la Organización Nacional de la Organización de las Naciones Unidas y renuncias a la posibilidad de un segundo mandato. ¿Por qué? Bueno, en primer lugar quiero decir que estoy muy agradecida con todas las instituciones que han sido colaboradoras con el CONAPRED y que creo que hemos construido de manera conjunta una agenda muy poderosa y eso me pone en un lugar de enorme privilegio, porque concluyo cuatro años de trabajo muy arduo, muy intenso. Esta es una organización muy pequeña, con poco presupuesto, poco personal y un mandato enorme. Y yo me había con mi equipo... El mandato enorme de, perdón, de interrupción, solo para poner en contexto, de prevenir la discriminación en un país donde una de las mayores causas de discriminación es la discriminación por razones étnicas y por razones de género y de condición socioeconómica, con la mitad del país pobre. Así es. Entonces, de ese tamaño es el mandato. Un país justo, y creo que lo dices muy bien, un país en el que la discriminación, a diferencia de otros, donde esta agenda ha avanzado, en donde en otros países se trata de minorías discriminadas, aquí es la mayoría la discriminada. Aquí hay un país construido para privilegiar a pocos y dejar en la desigualdad y en la marginalidad a la mayoría. Y con ese mandato tan enorme y una institución pequeña, también muy ágil, pero chica y con pocos recursos, llegué yo a CONAPRE del 17 de noviembre del 2015 y concebimos la posibilidad de poner a esta institución y a su agenda en el centro de los grandes problemas nacionales. Que la desigualdad y la discriminación ya no fuera un problema aparente, residual, todo está bien para la mayoría y hay unos pocos marginados, sino que pudiéramos hacer ver que la discriminación esté en el centro de la pobreza, de la violencia, de la desigualdad, etc. Y una de las cosas que ocurrió, yo llegué embarazada, por eso me remonto a esa época, tenía ocho, siete y medio meses de embarazo, di a luz poco tiempo después de asumir el puesto, tuve seis escasas, seis semanas de licencia de maternidad, pude ver, vivir en carne propia y ver en carne propia lo que es que te den seis semanas y que sea pues muy poco tiempo para recuperarte y para poder establecer ese vínculo y ese cuidado hacia el bebé recién nacido que viven tantas y tantas mujeres, pero que me permitió darme cuenta de la urgencia de un sistema nacional de cuidados que distribuya las cargas entre mujeres y hombres, de la seguridad social universal, temáticas que me acompañaron en toda mi administración. ¿Y por qué digo tengo un privilegio? Tengo un privilegio sustantivo sobre la agenda y tengo un privilegio personal. Mi privilegio sustantivo es que me voy con una enorme satisfacción de haber logrado cosas que me propuse, cosas que nos propusimos, pero también de haber logrado cosas que soñábamos y que finalmente ocurrieron. Bueno, te las enumero. En primer lugar, las reformas sobre trabajadoras del hogar en la legislación, pero también con un proyecto piloto en el IMSS. Nueve de cada diez, aún hoy, sienten que su trabajo no es valorado. Nueve de cada diez trabajadores del hogar y nueve de cada diez no tiene todos los beneficios que la ley les da en términos de seguridad social. Así es. Y este es un cambio de paradigma para nuestro país enorme. Es un cambio no solo de derechos sociales para ellas, sino un cambio cultural para el resto, que tenemos que salir de la lógica de la explotación laboral en nuestros propios hogares. También me voy en un año en el que se aprobó la reforma constitucional afromexicana, en donde los pueblos, comunidades, personas afromexicanas se ven ya reflejados en el texto constitucional, después de una lucha de décadas de organizaciones, organismos académicos. Y la tercera reforma de este año, que es muy significativa para nosotros en CONAPRED, es la de educación inclusiva, en donde por primera vez se plantea el Estado mexicano que el salón de clases tiene que ser un salón donde quepamos todas y todos. Uno de los grandes marcadores de la discriminación es las personas indígenas, las personas con discapacidad excluidas del sistema regular, creamos sistemas marginales, y digo marginales porque están menos financiados, menos tomados en cuenta que el sistema regular, y una escuela en donde podemos convivir con la diferencia. Y ese es un cambio paradigmático que rindirá muchos frutos. La última encuesta nacional de discriminación, la ENADIS, fue en 2017. Así es. Publicada en 2018 y no sabemos cuándo será la próxima, sí sabemos. ¿Tiene fecha? El Inegi dijo que quisieran ellos volver a levantar una en tres años, lo cual es una gran noticia. Cuando eso suceda, estaremos viendo la cola del cometa, es decir, el efecto de tu trabajo, el efecto residual de tu trabajo. Así es. ¿En qué habrá cambiado esa encuesta? ¿Qué números se habrán movido gracias a ti? Suena pedante, pero... Yo creo que la encuesta tiene que moverse en términos de inclusión educativa. Yo creo que ahí... Eso sí cambió la ley durante... Cambió la ley. Digo, mucha gente a la que ambos conocemos ha trabajado y empujado, Cateada Artigues, Barbara Anderson, han empujado especialmente justamente para la inclusión de las personas con discapacidad. Te voy a decir la verdad, ningún logro es mío, ningún logro es únicamente de CONAPRE. Seguro, claro. Ya en las trabajadoras del hogar y su acceso a derechos sociales, en la inclusión de personas con discapacidad y personas indígenas en el sistema regular, en la posibilidad de concebir el trabajo de una forma distinta, esta idea de seguridad social universal. Incidimos en los programas sectoriales de educación y de salud. Creo que podemos ver un cambio de país muy, muy profundo, importante, no solo en cinco, son cambios que duran 10, 20. Este es un peldaño, pero creo que le dimos un avance importante. ¿Habrás logrado mover el que siete de cada diez personas con una preferencia sexual distinta a la de la mayoría no se sientan discriminados, no sean discriminados? Yo creo que sí hemos movido fuerte la agenda de orientación sexual y identidad de género, características sexuales. Ahí hay un trabajo bien importante, otra vez con salud, con las instituciones de justicia, con la Secretaría de Educación Pública, pero también con medios de comunicación, con activistas, un trabajo muy importante en visibilizar a la población LGBT, en la posibilidad de empezar a concebir políticas públicas específicas para combatir la discriminación y también en hacer visible cuáles son las problemáticas de su ciclo de vida. Yo creo que, por ejemplo, para las personas trans no había sido tan evidente para el resto de la población como desde que son pequeñas y se sienten trans, digamos, que asumen una identidad de género distinta a su ser biológico, pueden enfrentar discriminación en la familia, en el doctor, en el salón de clases, al conseguir, querer conseguir una licencia de manejo. Según Lenadis, la mayoría de las personas encuestadas desearían no convivir con una persona transgénero. Sí, las cifras son terribles. También, según Lenadis, son el grupo que todo el mundo reconoce que es el más discriminado. Vive hoy México, y desde hace un tiempo ya, una característica para la que no estábamos preparados, y es la migración. Y basta con echarse una pasada, ni siquiera un clavado, una pasada por las redes sociales para encontrar la polarización que genera el enorme fenómeno migratorio. Entonces, ¿es mentira lo de tu casa es mi casa? Sí, yo creo que es mentira. Y es mentira porque nadie en ningún país está vacunado contra la xenofobia. Todos los países viven ciclos, y mucho depende de las políticas públicas y de las políticas sociales que se establezcan para administrar los fenómenos migratorios. Se puede hacer muchísimo, y hay que hacerlo, en materia, por ejemplo, de apoyo a las comunidades de acogida de las personas migrantes. Es muy importante. Cuando decimos, por ejemplo, que los migrantes llegan a México todavía en números que no son tan grandes como otros países. México sigue teniendo una población de extranjeros baja. Pero, de todas maneras, cuando tú eres el alcalde o la alcaldesa de Tenosique, o de alguna comunidad pequeña, y recibes a un número muy importante de migrantes, necesitas apoyo y recursos de la Federación del País. Porque, si no, el caso de Tenosique es paradigmático. Tienen un hospital de 12 camas, 60.000 habitantes, y 60.000 migrantes en tránsito todos los años. Esas 12 camas no son suficientes para atender a la población migrante y a la población local. Esa es la semilla de la xenofobia. Cuando las personas ven que lo poco que tienen, se los dan a otro que llega recién, hay una sensación de injusticia. Y eso tiene solución. Y la solución profunda es que se distribuyan mejor los recursos. Y no es una sensación de injusticia. Es una injusticia. Y lo es no porque se lo den a otras personas, sino porque una población de 60.000 habitantes no hay manera de que sea atendida con 12 camas de hospital. Exactamente. Ya viven en una situación de pocos recursos y encima tienen una presión demográfica inesperada. Entonces, por eso pienso que hay que tomar muy en serio que la política nacional tiene que ser de acompañamiento y apoyo a las comunidades de acogida. ¿Qué hiciste mal en estos cuatro años? Yo creo que mi mayor defecto es no haber proyectado lo suficiente todo el trabajo que se hace aquí. CONAPRED es una institución muy pequeña en personal, pero enorme en capacidades y en resultados. Y si yo volviera a empezar, haría una estrategia de proyección del trabajo que se hace aquí por dos razones. Primero, para honrar el trabajo de mis colegas. Creo que hay mucho trabajo que sirve y funciona, pero que no se hace público. Y que valdría la pena que la población mexicana sepa dónde está invertido ese recurso, aunque sea poco, es muy efectivo. Y la segunda, porque creo que la proyección del trabajo de una institución como esta ayuda a avanzar la agenda. O sea, también es parte de la estrategia de sensibilizar hacia afuera de la importancia que tiene esta agenda. Entonces, me parece que ahí hay algo que queda pendiente para la próxima administración. Quizá hay sectores a los que todavía no nos acercamos con la fuerza con la que se requiere. Creo que nos hemos concentrado en educación, en salud, en trabajo, en acceso a la justicia, pero el país es muy grande y hay personas que están en otros sectores viviendo otras situaciones de discriminación que merecerían trabajo sostenido hacia allá. Entonces, me parece, y creo que hay un tercer tema que es un gran pendiente, es el tema de la territorialización institucional. Es decir, el CONAPRE tiene sus oficinas en la Ciudad de México, nunca hemos tenido más recursos, solo acá. Tenemos un sistema de quejas para todo el país, pero para quien vive en Sonora o quien vive en Chiapas es muy difícil trasladarse. Claro que usamos los medios electrónicos, pero lo hace difícil. Y en realidad, el impulso a las instituciones locales de igualdad y no discriminación pues no ha rendido los frutos que debió de rendir. Las entidades federativas están en deuda. Solamente yo te diría que el COPRED en la Ciudad de México funciona. El resto de las entidades federativas no tienen consejos que estén funcionando como deberían. Y creo que esa es una gran, gran responsabilidad hacia adelante de lograr que las entidades federativas cumplan con sus obligaciones que ya están en sus leyes. ¿Qué harás mañana? Mañana, y eso lo vinculo con tu pregunta del inicio, ¿por qué me voy? Te decía que es un privilegio irse con resultados, y yo creo que esa es una buena razón para irse, haber generado resultados y poderse ir tranquila de haber cumplido con un mandato. Pero tengo razones personales, familiares también. Te decía que llegué embarazada, con apenas seis semanas de licencia de maternidad. Amamantaba cuando podía. Y bueno, aunque tengo muchísimos privilegios en términos de que vivo cerca de mi trabajo, hay muchas mujeres como trabajadoras del hogar que tienen a sus hijos lejos de su lugar de trabajo y no los ven. Yo sé que soy privilegiada porque veo a mis hijas. Pero también sé que necesito yo, más que quizá ellas, pasar tiempo con ellas. Tengo una necesidad emocional de pasar tiempo con ellas. Son dos niñas chiquitas que pronto van a... Una de ellas en unos años ya entrará en la adolescencia, quizá con menos ganas de convivir con su mamá y más ganas de explorar el mundo. Y la verdad que no me quiero perder esta etapa, pero con mucha humildad te digo que sé que es un privilegio porque hay mujeres, nueve de cada diez personas jóvenes que no trabajan y no estudian, son mujeres que están en las casas y muchas de ellas están cuidando, aún en contra de su voluntad. O sea que el trabajo de cuidado no es un trabajo voluntario siempre, quizá casi nunca. Y por otro lado hay muchas mujeres que trabajan mucho y que no pueden cuidar a sus hijos y que los tienen que encargar con familiares, con amigos. Entonces considero que este es un acto del ejercicio de la libertad, pero también un acto de privilegio. Y también, Gabriel, un acto de privilegio frente a los hombres. Que no han reivindicado, me parece, con suficiente fuerza, su derecho al cuidado también. En esta distribución absurda que tenemos en México de las obligaciones de cuidado. Y de las licencias parentales. De las licencias parentales o incluso lo que significa para un hombre la posibilidad de decirle a un jefe me quiero ir al festival escolar de mi hijo o quiero ir a cuidar a mi mamá que está enferma. Y el escarnio social que hay por hacer eso siendo hombre. Creo que esos roles de género tan duros, tan difíciles de romper, que vemos en la ley del IMSS y en muchas otras de nuestras legislaciones, los tenemos que cuestionar muchísimo. No se vale que quien debe de cuidar no pueda zafarse de eso para hacer sus planes de vida. No se vale que quien quisiera cuidar no puede. No se vale. La última y nos vamos como en las cantinas. ¿Puedo discriminarte? Eres la güerita de ojos claros que tuvo la oportunidad de estudiar, de formarse en una familia que tenía las oportunidades de darte ese entorno. Pero este no es tu primer lugar, tu primer trabajo en el que trabajas para abatir los resultados de la discriminación. ¿Cuándo nació en ti esa semilla, Alejandra? Nació cuando tenía 11 años. Fui a ver una película con mi mamá, una película sobre Stephen Biko, un líder sudafricano que era amigo de Mandela y que mataron en la cárcel. Una película bastante fuerte para una niña de 11 años. Y creo que esa fue la primera vez que de manera visual me impactó la discriminación. Porque claro, cuando uno está en un país y vive la discriminación de cerca a veces la normaliza y no la ve. Pero ahí, en esta lógica del apartheid en Sudáfrica entre blancos y negros, me fue muy evidente en la enorme injusticia que representaba. Y me acuerdo perfecto que saliendo de ahí sentía un enojo muy profundo. Yo vengo de una familia de migrantes, de personas judías que también fueron perseguidas en su momento. También soy mujer. Y aunque sin duda por delante pongo el reconocimiento de mi privilegio, porque no hay manera de que yo pueda expresar respecto de mi experiencia de vida nada cercano a lo que viven muchos millones de personas en este país. Sí puedo decir que he desarrollado empatía porque creo que podemos todas y todos reconocer momentos en nuestras vidas en donde hemos sido la persona marginada y donde hemos sentido esta sensación de enojo frente a la injusticia. Y lo que he querido hacer es canalizar ese enojo para tratar de cambiar lo que se pueda cambiar, lo que yo tenga capacidad de cambiar. Y justo acá en Conapred lo que quise hacer es eso, es conducir a un equipo hacia cuestionar la discriminación más estructural. No es una cuestión de que las personas se sientan mal, es una cuestión de que no tienen acceso a sus derechos. Y eso nos afecta a todas y a todos. Y mi ambición ayer en Conapred, hoy, estos cuatro años y el día de mañana, es construir un país más igualitario. Gracias. Gracias a ti. Gracias. 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 Gracias.